estamos haciendo un sorteo especial 10.000 suscriptores de youtube y que se podría llevar pues una de las camisetas de los tres equipos partner que han anunciado nuestros días con ami que hay que hacer para participar por irse a mi twitter arroba pezforever10 y tendréis fijadas las condiciones primero que tenéis es retuitear suscribirse al canal de youtube suscribirse a mi twitter y a mi instagram comenta con el kit que queréis si queréis el del manchester el de la juve o el del bayern tenéis hasta el 10 de septiembre o sea hasta el día que salga el pez suerte a todos hola amigos bienvenidos al canal de pezforever de hoy traigo josepezforever comentando nada amigos hoy traemos un vídeo de option file de la liga de perú y diréis jose ya lo subiste en su día si amigos pero hoy traemos la versión 2 del option file de la liga 1 y la liga 2 de perú actualizada con nuevos rostros nuevos fichajes actualizaciones todo al día y de la mano de nuestros hermanos de editemos pez la comunidad revienta la comunidad perfecta la gran comunidad que siempre está al día trabajando al minuto para la saga pez que por cierto al final del vídeo si se queráis o dar es una nueva noticia y nada amigos no es que enrayar más suscribirte al canal revienta la que comentamos optima el liga 1 ligados de perú versus 2 y bueno amigos que estamos en la página de nuestros amigos de editemos pez como siempre amigos como siempre como siempre súper recomendada la para mí la mejor comunidad de habla hispana de pez opción file de la liga argentina o si un file la liga peruana boliviana y muchas cosas amigos que se vienen este año editemos pez va a dar fuerte y lo veréis como siempre en mi canal y dan y agitamos la página web lo importante como sabéis en todo lo opción file lo importante es como siempre tener un usb formate a los fates de 2 y demás pero esto lo veremos más adelante lo primero que tengo que hacer es descargar la liga 1 y la liga 2 la descargamos y es muy recomendable amigos primero metemos la liga 1 donde instalamos y después la liga 2 porque porque es súper recomendable siempre de una en una no las dos del tirón vale lo descargamos mi opción descargarla como siempre en 1024 para si tenéis un opción file ya instalado en vuestro pez no os quepa porque al ser de 1024 es más corto yo lo descargaría la liga 1 en 1024 y la liga 2 en 1024 ojo amigos lo muy importante es igual que la versión 1 la libre se instalará en la liga plan y la liga 2 se instalará en la liga paz que significa esto que no podremos jugar en la liga máster con estas licencias podemos jugar la liga máster pero independiente no podremos ascender así que vale para jugar independientemente de la liga máster o en modo de de amistoso lo primero amigos los primeros es si no se instala alguna imagen del estadio quito entrenador vuelve a importar el tep ya que se trata de un error del juego tercero recuerda ir a estructura de campeonato y el tamaño de la liga 1 de 18 y el tamaño de la liga 2 de 14 4 recuerda enviar la alianza de lima evidentemente y sporting cristal que estar en el resto de americanos a la estructura del campeonato de la liga 1 los créditos para los film makers y los kit makers son espectaculares lo que tienen nuestros amigos de editemos pc como dejo dejaré el link de la descripción de la página de español y ojo también tienen la página en portugués lo primero que tengo que hacer con nuestro usb y formatear un fast32 y crear una carpeta web tenemos nuestro usb le damos a formatear en fast32 siempre como siempre todos los opción file con tutoriales y también amigos tendremos más sorpresitas para pez 20 así que atento a estas próximas semanas una vez formateado creamos nuestra carpeta web es como sabéis para que entre el opción para una cosa hay que dejar clara este opción file es sólo para playstation 4 que muchas preguntas y para pc xbox no sólo para la playstation 4 chavales creamos nuestra carpeta web es tenemos y nos vamos a nuestra descarga la liga 1 grademos aquí la cogemos la marcamos y le damos extraer a carpeta especificada nos vamos a nuestro usb web es y vamos lo que nos vamos pasamos las dos ligas a nuestro usb y luego en la playstation meteremos una y después meteremos otra que quede claro bueno ya estamos nosotros de playstation 4 lo tenemos que hacer primero antes de nada importar exportar le damos vamos a importar equipos a nuestro usb y aquí vemos amigos los equipos vale primero vamos a meter lo que están en mayúscula y después meteremos lo que están en minúscula vale le damos a siguiente lo importante amigos marcar estas dos opciones porque son ligas jugadores creados editados y al crear estas dos se meterán bien perfectos siempre marcar las dos opciones cuando son ligas creadas o jugadores editados bueno amigos otra cosa que tenemos hacer es importar el campeonato le damos a importar el campeonato nos vamos nuestro usb y aquí lo tenemos metemos nuestro campeonato sobre el mismo nombre y será implementando lo que es el campeonato y habrá que ser la estructura de las dos ligas lo primero que tenemos que hacer amigos es hacer nuestras composiciones de los campeonatos tanto los de la liga movistar que son 18 liga movistar son 18 pero la liga movistar dos son 14 ya tendremos nuestros equipos metiendo al sporting cristal y a la alianza de lima en la primera edición y la segunda división en equipos de asia ya sabéis no se puede jugar la copa la liga máster no se puede jugar no se puede jugar independiente pero que no haya ascenso amigos lo antes de nada para empezar un partido amistoso lo que tenemos que hacer es desastralizar las actualizaciones en vivo dándole al r3 cómo se hace muy fácil le damos al r3 le damos a desactivar para que salgan las plantillas editadas 100% sino no te salen muchos me lo preguntáis solo pulsando el r3 se desactivan y perfecto tenemos jugando segunda división sus estadios todas las caras nuevas caras nuevas actualizaciones del opción para él y nada amigos aquí jugando en la semana de edición de fútbol peruano dejadme el comentario que opináis y reventar el live lo primero y nada amigos me quedo jugando aquí nuestro clave option file de nuestros números de editemos y nada amigos espero que te haya gustado este opción file lo que es el titular de instalación en verdad es igual que este que te estoy dejando aquí arriba que es el de la versión 1 está la versión 2 con más rostros con nuevas actualizaciones y demás y nada amigos lo que quería contaros que a partir del día de hoy soy miembro de la gran comunidad de editemos pez así que esta semana este año se viene fuerte con grandes opción files noticias y demás como siempre en la página web de editemos pez que dejaré el link de la página de español y también amigos la página en portugués la mejor comunidad de pano hablante de pez y nada amigos de aquí despedirme con un gran abrazo suscríbete al canal reventar ahí seguiremos subiendo contenido de pez como siempre en mi canal chao